bienvenidos un día más al canal bueno no miréis mi moño porque no sé por qué me empeño a ver me empeño en llevar moño porque hace mucha calor muchísima calor y me tenía que echar 3 kilos de gomina bueno vamos a empezar por las primeras impresiones de mar vidras de w7 así que vamos a empezar con el vídeo si no estás suscrito suscríbete activa la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo dentro vídeo bueno como no si no no sería yo este clip no se grabó perdonarme como primera transición emplee el vellux carrera segunda transición la atire y con la que estoy poniendo en medio del tono de buscar re para integrar un color con el otro para las pestañas voy a probar la de la nueva de mebelín que saqué en el hall y bueno es lo que os dije el gupillón es de los que me gustan punta cónica y flexible entonces vamos a probar para una primera capa está bien y para ser una máscara recién abierta que ya sabemos que tenemos que dejar las máscaras abiertas por lo menos una semanita para poder juzgar las bien ahora lo que voy a aplicar es en la línea de agua la línea de pestañas inferiores la negra que se llama midnight que estoy aquí y vamos a ver qué tal ahora voy a coger así una puntita de boli y voy a coger el segundo color de transición que emplee que era el red y lo voy a aplicar por debajo de la línea inferior uniéndolo arriba bueno y el look quedaría así finalizado la verdad es que me encanta esta paleta entonces a ver la recomiendo sí como todas las paletas de w7 creo que no ha habido ninguna que que no me gustara no lo sé ahora mismo no me acuerdo pero la verdad que por lo que vale 40 sombras con esta pigmentación tan fácil de trabajar por 9.95 la recomiendo un montón me ha gustado y bueno vamos a pasar al segundo look bueno vamos a por el segundo look ya me ha desmaquillado los ojos y bueno voy a coger una brochita así esta vez de o no que es una así piseradita y voy a ir a por otro look último dos lo creo que está suficiente tengo muchísimas dudas pero lo quiero probar quiero voy a ir a por el azul más clarito que se llama ribera y es con lo que voy a crear una transición coger otra brochita y voy a marcar profundidad pero con con el color zafir este de aquí pero no mucho o sea voy a rozarlo porque veo que tienen una pigmentación brutal y ahora voy a coger el tono val que es cremosito que es que me encanta y lo voy a poner por todo el párpado móvil me parece la verdad espectacular la verdad es que me encanta precioso o sea no sé qué opinaréis vosotros pero a mí es que estos colores me encantan y este sí me de verdad voy a hacer como un eyeliner con la sombra negra también que hemos dicho que se llamaba como hemos dicho que se llamaba mi midnight entonces voy a hacer como un eyeliner a ras de pestañas y lo que voy a coger es una punta de boli así chiquitita sin nada de producto y voy a difuminar un poquito este look me encanta déjame en comentarios cuál te ha gustado más si el primero o el segundo ahora sí voy a volver a aplicar máscara de pestañas que donde le he dejado aquí aplicó máscara de pestañas y vuelvo y ahora la línea inferior de pestañas en vez de poner negro como he hecho antes voy a poner el color van ding que es este de aquí lo estaréis viendo por ahí en una foto y lo voy a aplicar con una brochita así que esta es de uno también y vamos a ver qué tal quedó la verdad me gustaría que me dijerais qué look os ha gustado más yo creo que se me nota la cara cuál me ha gustado más bueno conclusiones que me enrollo y este vídeo se hace larguísimo y no quiero conclusiones la paleta me encanta si quieres ver que haga más looks con esta paleta me lo puedes decir en comentarios seguirme en instagram y en instagram haré algún look que otro y también en tick tock la verdad es que a mí me ha encantado la pigmentación y todo como se difumina o sea que decirlo si es que si se me nota se me nota bueno lo que voy a hacer antes de nada es aplicarme un poquito quiero decir que sí que me está gustando me gusta mucho el acabado que me deja en la piel el setting spray de de friends que es en colaboración con revolución creo que era creo que sí y me está gustando mucho llevo días empleando que esto se que un poquito y venimos a despedir bueno hasta aquí el vídeo de hoy quiero que me contéis que os ha parecido este lo que empezamos mucho era estos looks de ojos estos dos looks y cuál te ha gustado más y recordarte que el sorteo sigue activo hasta final 31 de agosto si 31 gracias a todo lo que lo dijisteis en comentarios 31 sí y bueno que nada que participéis y recordar que si ese vídeo llega a los 300 like el ganador se llevará los dos perfumes no sabes de qué te estoy hablando bueno pues por aquí o por aquí o por aquí y si no en la caja de información encontrarás el enlace de ese vídeo el vídeo del sorteo iluminear y el perfume velocity para nuestros chicos de nuestro canal así que nada dicho todo esto ahora sí me despido os mando un besazo enorme y nada nos vemos el próximo día